Alida Turner, peruana, ahora sí podemos decir que eres oficialmente peruana, antes eras hija de peruana, hija de norteamericano, pero no estabas oficializada como lo que tu corazón decía. Cuéntanos cómo lo has hecho después de haber cumplido tus 18 años, que has logrado registrarte y tener tu DNI sin pasar por ese sistema que es lo que nos dicen a todos, que tienes que pasar por un green card primero, tipo green card, y bueno, es todo un lío. ¿Hay una manera de hacerla gratis y en un día? Sí. Sí, como tienes razón, Milaros, yo, mi corazón es peruano, pero yo no tenía papeles peruanos. Nunca me registraron y cuando me di, quise ir a registrarme, me di con la sorpresa de que ya habías, bueno, mayor de 18 años, ya no lo podía hacer, entonces perdí mi oportunidad de tener papeles peruanos. Cuando pregunté en el consulado, me dijeron que primero tenía que ser residente de Perú, lo cual significa que tenía que vivir en Perú por lo menos dos años, lo cual hice como una inversionista en Perú, entonces logré tener mi green card, que es mi carnet de extranjería, y después de dos años de tener una carnet de extranjería en buena situación, en mantenerla pagando, todo, entonces ya podía solicitar la ciudadanía peruana. Pero como yo contraté abogados y estaba al tanto de todas las leyes de migración, una amiga me dijo, mira, investiga con RENIEC, RENIEC es la institución encargada de los DNIs y de la inscripción de los partidos de nacimiento. Entonces mi amiga me dijo, investiga en internet, métete a la página de RENIEC, y ahí ahora hay una registración extemporiana que la puedes hacer tú misma. Entonces con la ayuda de cualquier computadora como esta, que es mi teléfono, entonces se pone, he puesto el safari, y voy a tipear RENIEC, 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 entonces se pone, toca RENIEC, y se va a la página de RENIEC, es www.reniec.gov.pe, bajo esta están todos los servicios que dan, dice servicios en línea, DNI, entonces vamos a ir a trámites, o también a nacimiento, matrimonio, pero yo he encontrado que con trámites se hace más, es más directo, entonces aprieto trámites, vamos a trámites, y sale la página, está un poco chiquita ahorita, porque estoy en mi teléfono, y en trámites, dice, trámites de nacimiento, matrimonio y defunción, entonces voy a tocar ahí, voy a abrir la otra ventana, y en trámites, inscripción, de, RENIEC, déjame ver, trámites de nacimiento, aquí, en nacimientos, que es lo que a mí me interesaba, porque no podía tomar, tenía que comenzar desde abajo, tenía que ser inscrita como peruana, entonces en nacimientos, vamos a ir acá, y se llama, inscripción de menores de edad, inscripción, trámites de nacimiento, nacimientos, trámites, y están acá todas las inscripción, extemporánea, porque está fuera de tiempo, es esta, bajo nacimientos, inscripción extemporánea, de un mayor de edad, que ya era yo, entonces en esta parte, que es la más importante, inscripción extemporánea, mayor de edad, voy a tocarlo, y me va a decir todos los requerimientos, y dice, cuando se realiza, inscripción extemporánea, mayor de edad, inscripción del nacimiento del mayor de edad, que no se hubiera efectuado previamente, ¿qué se requiere? Primero una solicitud suscrita por el titular con carácter de declaración jurada, y pueden leerlo todo, lo hice yo misma, llené todas las solicitudes que tenían ahí en el RENIEC, lo hice en Chiclayo, y es más, el RENIEC de Chiclayo, el del centro de Chiclayo, está un poco impactado, tenía una colegente, entonces me fui a un distrito que es un poco más fácil de hacer, porque hay menos gente, me fui al distrito de Leonardo Ortiz, y llené esta, la solicitud, traje mi certificado de nacimiento, que es mi certificado de nacimiento, es aquí de California, lo saqué en Norwalk, de ahí lo hice sellar para que tenga validez en Perú, lo hice sellar también por el consulado, entonces le hice todos los sellos, les pregunté exactamente qué necesitaba para que tenga validez en Perú, en Perú yo saqué el certificado de defunción de mi mamá, porque desgraciadamente mi mamá ya no está viva, y no podía ella certificar que era mi mamá, pero yo llevé su certificado de defunción, y también lo que me pedían acá, que es muy importante, dos testigos calificados, testigos calificados son personas mayores de edad que hayan conocido a mi mamá, que hayan conocido a mí, que hayan conocido en qué colegio estudié, de quién soy, o sea que puedan testigo, no tan mayores, no de 70 años, porque si no tendría que ser un certificado médico para asegurarse que estén bien, pero una persona como de 50, 60, 65 años está bien, que te haya conocido de chico. Y perdón, y si tu mamá hubiera estado viva, ¿necesitaba los testigos también? Sí, siempre hay testigos, pero lo cual puede ser la mamá o el papá o el mismo testigo, es que en realidad el papá ya no te está inscribiendo, sino te estás inscribiendo tú mismo, era un poco gracioso porque me senté en esa fila con todos los papás, con los bebitos, o sea, es donde se inscriben a los recién nacidos, entonces cuando llegué, esto era tan nuevo que la señora ni sabía, entonces yo misma le enseñé todo esto, y ella dijo, oh, tienes razón, entonces seguimos los pasos juntas, por ella también, por primera vez que lo estaba haciendo, y fue, y esto es lo más interesante, mira cuánto cuesta, este trámite es gratuito, o sea, yo he gastado tanto en abogados, en papeles, en sacar primero mi carnet de extranjería, mis papeles de inversionista, he invertido, y he tratado de sacar mi DNI, y ahora esto es completamente gratuito, es clásico, le da el derecho a uno, por ser hijo de peruano, de tener derecho a acceder al RENIEC y tener su DNI, y dónde solicitarlo? En cualquier oficina registral, es a nivel nacional, tiempo de entrega, 10 días hábiles, yo incluso me acuerdo que iba a viajar, y me dieron la oportunidad de dejar la pequeña ficha de inscripción, un papelito chiquitito con mi firma para que lo recoja a otra persona, y de ahí me lo envíen por DHL, entonces ya tengo mi DNI, y fue rápido, en la misma oficina de RENIEC, me dieron mi partida de nacimiento, mi ficha de inscripción, y pasé a la otra ventanilla para tramitar ya mi DNI, llevé mis fotos, y me dijeron el pequeño papelito que te dice que ya puedes venir a recogerlo en 10 días hábiles, y ya, ya está, todo está en internet, bien explicado que se necesita, cuando yo he tratado, yo me enteré en marzo, en el mes de marzo, yo fui al consulado a preguntar, y me dijeron que no, que no lo podían hacer, que no sabían, y que no tenían tiempo de meterse en la internet para constatar todo esto, entonces, como yo iba a viajar a Perú, entonces dije, no importa, yo lo voy a averiguar más en Perú, y sí lo hice. O sea que ya tienes tu DNI, ya puedes votar, ya eres oficialmente peruana. Está nuevito mi DNI, no veo las horas de que sean las elecciones para ir a votar. ¿Sabes lo que más me gusta, Vilaros? Es que puedo comprar esos pasajes nacionales, y no pagar tan caro con los viajos de Lima a Chiclayo, o de Lima a Cusco, entonces ya me puedo coger a la tarifa para nacionales. Y también fui a Machu Picchu y me subí al tren por 10 soles, de Cusco a Machu Picchu, los trenes para los peruanos, enseñé mi DNI y dije, ¡ah! ¡Ahora sí! ¡Qué bien! Y es una gran ayuda, Lida, porque yo sé que muchas personas están en tu situación, no inscribieron a sus hijos, hijos de peruanos que no nos inscribieron a tiempo, llegaron a los 18 años, y te encuentras con que tienes que ir a vivir al Perú por dos años si quieres ser peruana oficialmente, es un gran, gran descubrimiento, gran paso que estás haciendo y que estás abriendo el camino para muchos, ¿no? Ya, dos, la nacionalidad doble. Nacionalidad doble. Y no tienes que renunciar, ¿no es el problema? No, porque la persona dice, yo no quiero ser peruana porque no quiero renunciar a mi nacionalidad americana. No he tenido que renunciar a mi nacionalidad americana. Perú es un país amplio y permite que sus ciudadanos tengan doble nacionalidad, no sé si hasta triple, pero al menos doble nacionalidad sí les permite. Así es, tenemos la doble nacionalidad y ahora con eso que nos estás enseñando, mil gracias, mil gracias por compartirlo. Muchos peruanos van a poder tener su nacionalidad, que es muy difícil, pues, que vayan a vivir allá como residentes, pero que su corazón... O que sean inversionistas con inversiones gigantescas para poder tener su papel, ni siquiera el DNI, si no te daban solamente el carnet de extranjería. Después de dos años podías aplicar la ciudadanía previos, papeleros. En cambio, esto lo haces tú mismo, tienes que contratar abogada, tú mismo te inscribes con todo lo que te pide y en un día lo haces. Y es gratuito y el hecho de que has tenido tu carnet de extranjería no tuvo nada que ver en esto. No, tuve que entregar, lo tuve que devolver. Ya no tengo mi carnet de extranjería, fue anulado porque ahora ya soy ciudadana peruana. Hecha, pero si no lo hubieras tenido, hubieras podido hacer el trámite sin ningún problema. Sí, yo he, como digo, he gastado un montón de dinero, he buscado por todos lados, he preguntado, he seguido todo lo que me decían, todo hacía, todo hacía. Hasta que esta amiguita de migración me mandó un correo y me dijo, investiga, métete porque acabo de enterarme. Entonces yo también le hice caso, me puse a investigar. Y aunque aquí, como digo, en Los Ángeles no sabían nada en el consulado, yo fui directamente, no en Lima, si no es un chiclayo porque soy chiclayo. Y ahí lo hice. Entonces sí se puede hacer, lo he hecho yo, entonces se puede hacer. Pues esperemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores mande esta notificación a todos los consulados del Perú, en todas partes del mundo, para que este trámite sea sencillo realmente y pueda hacerle la vida más fácil a tantos peruanos que tienen todo el derecho de serlo. Claro. Y que si no fueron inscritos, pues están con el dolor de que no pueden ser oficialmente peruanos. Bueno, pues mil gracias a Lida. Ya, no hay problema, siempre para difundir y para ayudar a nuestros compatriotas. Y felicitaciones y gracias por sentirte y ser tan peruana. ¡Arriba Perú, pues! Ahora sí, con papeles. Gracias.